Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mi adentro Desde que te marchaste vivía un tormento Yo ya no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen Graba en mi pensamiento Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Yo quiero vivir distante De todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae Aromas de recuerdo No me pidas que me calles Y tú no sabes lo que siento Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Tú cómo te olvidaste de eso Noche de bohemia y de ilusión Noche de bohemia y de ilusión No me voy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión Solo la desilusión Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión Si me ves Sentirás que no miento Que es por ti Por quien daría la vida Te encontré Se cumplieron mis sueños Vive y no tengas miedo No me digas que no Las siete maravillas del mundo Son tus ojos profundos Llenos de libertad Los días y las noches Entiendo que aunque el mundo Esté muerto juntos podemos más Es el caminito de tu mano Entre risas y llanto Nuestra complicidad Siente el latido que hay en mí Que es infinito lo que me da Llévame Como el aire en el viento Y tu sol Yo seré cuando lluevas Bésame No me importa si pierdo Si me voy al infierno Con tu beso de amor Las siete maravillas del mundo Son tus ojos profundos Llenos de libertad Los días y las noches Entiendo que aunque el mundo Esté muerto juntos Podemos más Es el caminito de tu mano Entre risas y llanto Nuestra complicidad Siente el latido que hay en mí Es infinito lo que me das Siente el latido que hay en mí Es infinito lo que me das Siente el latido que hay en mí Es infinito lo que me das Siente el latido que hay en mí Es infinito lo que me das Si me ves Sentirás que te quiero Canta corazón Que mis ojos ya la vieron por aquí Que he soñado con su risa Que he pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón Que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado cada carta Que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo Y con el tiempo te pensaba Aferrada a mi mano Y con la lluvia Consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día moriría por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Ay, casi mil besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Que en la vida estaba escrito Que ella y yo Éramos abril y marzo Una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba Aferrada a mi mano Y con la lluvia Consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día moriría por volver Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Ay, casi mil besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Casi mil besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida Ay, de tu mente Empezaron los problemas Se enganchó a la pena Se enganchó a la pena Se aferró a la soledad Ya no mira las estrellas Mira sus ojeras Cansadas de pelear Olvidándose de todo Busca de algún modo De encontrar su libertad El cerrojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas